Esto es parlante resistente al agua, potente, bonito, liviano, baratísimo, ideal para llevar a todos lados. Es el Halo 100 de Tronsmart y hoy lo revisaremos. ¡Va! El Tronsmart Halo 100 está construido casi enteramente en plástico duro, con una rejilla metálica al frente, un peso total de 2.7 kilogramos, sus medidas son de 17 centímetros de ancho por 28 de alto por 13 centímetros de profundidad. En el frente nos encontramos con un buffer de 4,57 pulgadas, sobre el cual hay dos tweeters de medios de 2 pulgadas, y arriba de todo hay un tweeter en solitario de 1,22 pulgadas. Su potencia total es de 60 watts y ya te puedes ir anticipando que suena muy bien. Es resistente al agua y al polvo, ya que su resistencia es IPX6, así que tranquilamente lo vas a poder llevar a la pile, a la playa, de hecho aquí algunas pruebitas. Todas estas características lo están transformando en un gran compañero para el verano. La botonera se encuentra arriba, donde tenemos el botón de encendido, otro botón de sound pulse que mejora el sonido, el botón de modos, un botón para emparejar con otro dispositivo Halo 100, el botón para cambiar entre los 5 modos de iluminación o bien apagarla, y por último los comandos típicos multimedia. En la parte de atrás nos encontramos con las distintas entradas. Bien deseadas por una goma, aquí tendremos una entrada USB tipo A, una entrada USB tipo C, lector de tarjeta microSD, entrada 3.5 para conectar auxiliar y además un botón de reset. En cuanto a conectividad, posee Bluetooth 5.3 y algo que me sorprendió muchísimo es el Dual Mode. Significa que podemos conectar dos dispositivos a la vez, un celular, una tablet, ponemos play en el celular, se reproduce lo del celular, ponemos play en la tablet y pasamos a la tablet, esto está muy bueno. En cuanto a su autonomía, tenemos 11 horas de reproducción continua de música, gracias a su batería de 6000 mAh, lo que hace además posible que si conectamos algún dispositivo al USB tipo A que tiene atrás, podemos cargarlo, ya sea el celular, estás en una fiesta, llevaste este parlantito, te quedaste sin batería en el celular, conecta al USB tipo A y listo. O el relojito o el auricular, lo que quieras, conectalo y tenés un cargador portátil, además de parlante. Otro punto distintivo es su aplicación, que podremos descargar tanto en Android como en iPhone. Con esta podremos manejar todo, desde darle play, pasar a otro tema, subir, bajar volumen, cambiar los modos de iluminación, vamos a cambiar. Vamos a pasar al modo ciudad fantasmas, al modo noche estresada. Bueno, se dan cuenta, podemos manejar eso. Además, la ecualización de la música, si alguien sabe de esto, bueno, le pueden cambiar el modo de la música, también tiene ajustes preestablecidos de la música, así que súper completo. Y además podremos, si queremos, apagar. Ponemos ahí ese botoncito, apagar Tronsmart Halo 100. Ah, ¿estás seguro? Sí. Chau. Ah, otra cosa, como les dije, podemos apagar la luz y te queda muy sobrio. Miren, queda como un parlante de esos tipos de estudio y demás, si queremos. Si no, si te gusta la luz, como a mí, que me gusta el RGB, le mandamos RGB y listo, así como somos, viste, así gamer. Ahora, todo muy lindo, hasta acá todo muy lindo, sí, tiene aplicación, tiene esto, tiene aquello, pero ¿cómo suena? Sí, tiene 60 watts que suena muy bien. De hecho, hay algunas comparativas con el Charger 5 de JBL y este suena mejor. Así que tenemos buenos graves, tenemos agudos decentes, medios decentes, muy bueno. Les dejo una pruebita. Bueno, como siempre les digo, se había reservado el tipo. Como siempre les digo, no se puede mostrar el sonido, porque ustedes van a escuchar con el auricular o el parlante de su computadora. Entonces, digamos, simplemente créanme que suena muy bien, muy buena definición de sonido en líneas generales. Me gustó muchísimo, de hecho lo he probado en la pileta, en lugares al aire libre, también suena muy bien. Así que ya te imaginarás cómo viene la mano. ¿Lo voy a recomendar? Sí, me parece una gran oportunidad porque a la vez, como no sé si lo dije al principio, pero es un caridad-precio. Estamos hablando de 110 dólares. Es un equipo muy económico para todo lo que nos ofrece. Fíjate que tiene una aplicación resistente al agua. Tenemos la posibilidad de usarlo como cargador portátil. Es buenísimo. Y vamos, por 110 dólares no podés comprar un parlante de esta calidad, de estas terminaciones y con este sonido. Así que, súper recomendable. Te voy a dejar, como siempre, link directo abajo en la descripción. Si querés saber algo más de esta hermosura, esta pequeña pero potente hermosura, déjamelo en los comentarios que voy a estar leyendo y contesto todo. De hecho, el otro día un chico me escribió, qué bueno que contestás comentarios de videos viejos. Yo soy un enfermo en ese tema. Estoy mirando todo el tiempo comentarios. Así que, si no le preguntás pavadas, te voy a contestar. ¿Y sabes dónde más contesto? En el resto de las redes sociales. Anda a seguirme, que hay un montón de mini tips, mini reviews. Está buenísimo. De hecho, de este hermosito hice también un mini review ahí como para que lo conozcan. Súper recomendable que me sigas. También que te suscribes y que me ayudes a llegar al millón de suscriptores. Dale, es gratis. Es un botoncito. Pásaselo a todos tus amigos. Así juntos llegamos a un millón de suscriptores. Va a ser un logro nuestro, de nuestra comunidad. Tuyo y mío. Así que, te voy a agradecer un montón. Suscríbete. Suscríbete. Gracias. Chau.